¡Muchas gracias por favor! Familiares, amigos y compañeros despidieron con un culto en la iglesia Camino al Cielo en el Congo Santa Ana al rescatista Moisés Orellana Ramírez. El joven de 18 años murió el fin de semana pasado tras intentar realizar un rescate en la playa El Majahual en La Libertad. Diversas instituciones gubernamentales han expresado el pésame y el apoyo a la familia de Orellana y han destacado su labor como rescatista. El cuerpo del joven fue localizado hasta el lunes en la playa San Blas tras un operativo de búsqueda montado por sus compañeros de comandos de salvamento. Este es un informe de laprensagrafica.com